Bueno, la primera declaración que tenemos es que nos están retirando una concesión, un título de concesión que tenemos desde muchos años, y al transformarnos en una empresa pues ya dejamos de ser titulares, se llama que se hace una donación a la... Una acción. Una acción, se transforma en acción, sí, así es. O sea, ya no tendrían cada uno de ustedes su concesión, sino sería de forma colectiva como una empresa. Se mandan en acción, efectivamente. Y cómo les afectaría ya en el terreno laboral, al momento de estar trabajando, ¿qué les impide? Mira, nos impide en el sentido de que si a duras penas ahorita, como estamos cada quien trabajando por servicios y como particulares, a duras penas las sacamos adelante. Ya...